La primera hora, el programa fluida. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, advirtió ayer que con las bandas criminales puede haber sometimiento, pero que con ellas no se va a negociar nada. Las bandas criminales, que ahora algunos les dio por llamarlas BACRIM, por las siglas, sus primeras sílabas, pues no van a tener estatus político, dijo el ministro, y por lo tanto no podía haber un proceso de negociación o un proceso de paz, con ellas solo podría haber un proceso de sometimiento si sus jefes deciden pues entregarse a las autoridades. Después de 19 meses en poder de las FARC, finalmente fue liberado el concejal de San José del Guaviare, Marcos Vaquero. El anuncio de su liberación se había hecho desde el 8 de diciembre del año 2010, dos meses después, finalmente fue dejado en libertad. Y ayer, en un acto muy emotivo, fue inaugurada la primera parte del proyecto Plaza de la Libertad. Se entregaron las áreas comunes, las plazoletas, todo lo que va a ser el área peatonal, para que este espacio sirva de conexión entre el centro administrativo La Alpujarra y el sector de Plaza Mayor. En total, más de 13 mil metros cuadrados de espacios públicos, una zona arborizada muy bonita, una obra que tuvo un costo superior a los 130 mil millones de pesos. Los edificios inicialmente, reitero, se abrieron las zonas públicas, ya más adelante se abrirán los edificios. El contratista tiene plazo para entregarlos hasta el próximo 31 de marzo. Allí funcionará un hotel, alguna zona de comercio, un restaurante, un edificio de 23 pisos, en el cual estarán ubicadas algunas dependencias de la Gobernación de Antioquia. Y el nuevo edificio, orgullosamente tenemos que decirlo, de nuestro canal regional Teleanción. Así es, el alcalde del municipio de Caldas, Luis Guillermo Escobar, le pidió a la comunidad de su localidad no almacenar ni malgastar el agua, debido a que la fuente principal del acueducto, que es la quebrada La Valeria, sigue contaminada y por eso actualmente el servicio se presta con una fuente alterna que es de menor capacidad. Ayer el servicio se restableció en la mañana y tuvo que ser suspendido nuevamente en la tarde. En la noche se restableció, se puso en funcionamiento durante tres horas y luego nuevamente debió ser suspendido. Se espera que hoy se restablezca totalmente este servicio para los 52 mil habitantes de esta localidad. Y en el fútbol hay que decir que la selección colombiana que dirige Hernán Darío Gómez, jugó un muy buen partido frente al campeón del mundo España, por desgracia se perdió el partido finalmente, faltando cuatro minutos, uno por cero, sin embargo dejó muy buena impresión el combinado nacional. No ocurrió lo mismo con la selección sub-20 que volvió a perder en el sudamericano que se disputa en Perú. Comenzó ganando el equipo de Eduardo Lara, uno por cero y terminó perdiendo tres por uno frente al seleccionado chileno. Colombia marcha en el último lugar de la tabla de posiciones. Colombia marcha en el último lugar de la tabla de posiciones.